Delicada situación por la que atraviesa la familia Goyanes-Lapique. Ya sabéis que el fallecimiento de Caritina Goyanes, tan solo 19 días después del de Carlos Goyanes, ha supuesto un palo definitivo para la familia del que no terminan de recuperarse hasta el punto en el que poco a poco van trascendiendo detalles. Era Beatriz Cortázar la que hace tan solo unos días confirmaba en exclusiva el encuentro entre Cari Lapique y el viudo de Caritina, Antonio Matos, en una iglesia cuidando su fe de la mejor manera, desde luego acudiendo en primera fila a la iglesia. De hecho, titulares durísimos. Cari Lapique ejerce de madre de sus nietos apoyando al viudo de Caritina, misa con toda la familia. Bueno, yo creo que el apoyo total es a los niños, se ha volcado con ellos hasta el punto en el que dice que los niños están más tranquilos, pero la madre sigue devastada. Así lo confirman, pues bueno, numerosas personas muy cercanas a la familia hablan de que a día de hoy estaban todo el día subiendo y bajando, por eso vivían en el mismo edificio, en el de Caritina, y que los abuelos participaban en el día a día de los niños forjándose una relación muy especial entre ellos. Hasta el punto en el que hablan de Pedro, el pequeño, que era el hijo que nunca tuvo, Cari Lapique le hacía el desayuno, lo llevaba al cole, a entrenar, al fútbol, y ahora Cari no se separa de ellos. Así lo evidencia en unas fotografías inéditas que la revista Gola saca en exclusiva y donde Cari Lapique ejerce no de abuela, sino de madre. Imágenes inéditas en las que la íntima amiga de Isabel Preiler aparece en el primer día de colegio de mini Cari, poniéndole bien la falda, poniéndole bien el pelo para entrar al colegio, colocándole el uniforme y ejerciendo, yo no diría de abuela, yo diría que de madre, y bueno, tomando y sustituyendo el papel de su hija en uno de los momentos más importantes para la vida de un niño, que es su primer día de clase. Hasta el punto en el que el viudo aparece más retraído en un segundo plano, alejado de la situación. De hecho es Cari Lapique la que se acerca en todo momento y sonríe mientras mini Cari se abraza a una compañera de colegio y todo esto lo ve Antonio Matos, el viudo de Cari Tina, en un segundo plano y ya os digo, un poco alejado de la situación. Lo que confirma esa decisión que tomó en su día de legitimar a Cari Lapique para todo lo relacionado a las decisiones tras el fallecimiento de su mujer. Las imágenes sin duda alguna están cargadas no solamente de sentimientos sino también, pues yo creo que de importancia en un momento tan delicado para la familia. Una ternura absoluta donde se puede ver a Cari Lapique completamente volcada en su nieta, abrazándola, abrazándola, poniéndole bien la falda en su primer día para entrar al colegio, poniéndole bien su pelo, el alfiler de la falda del uniforme, completamente volcada en sus nietos hasta tal punto que, como sabéis, periodistas han confirmado que tal era la unión que había entre Cari Tina y su madre que ella decidió mudarse al mismo bloque donde residía, en este sentido, su madre y en aquel tiempo también su padre, Carlos Goyanes. Fijaos el ejemplo de entereza, de fortaleza, de valentía, de superación que Cari Lapique en apenas 20 días ha visto como un manto negro se cernía sobre su vida, ha perdido al marido, ha perdido a la hija y con la misma entereza ha decidido llevar al colegio a su nieta para, de alguna forma, demostrar el papel que juega ella en la crianza de esos niños. Fijaos hasta qué punto que yo veo mucho más volcada en ellos. A Cari Lapique y al viudo más en un segundo plano, como dejando que ese momento sea íntimo entre la abuela y los nietos en honor casi que, de alguna manera, a su mujer, a Cari Tina. La abuelona, como ella misma se califica, se calzó gafas de sol y apoyada en su hermana Miriam y en su hija Carla retomaba sus obligaciones. Y no había otra más importante que la primera semana de septiembre, primer día de cole, de su nieta, cogida de la mano de la abuela, volvía a las aulas donde, como hemos visto en el reportaje, que, bueno, se reconcilia con la vida. Su tía, completamente destrozada, la dejé en el colegio. Cari Lapique aparece apoyada siempre en su hija, en Carla Goyanes. Ambas no se separaban de los teléfonos y, bueno, con el negro como color predominante en su estilismo, yo creo que han sido un ejemplo no solamente de valentía, sino de lo que cualquier persona de la familia habría hecho en uno de los momentos más delicados. Fijaos hasta qué punto que también siguen apoyando la empresa, el catering de Sixth Sense, fundado por la propia Caritina. Y, bueno, ya sabéis que el próximo 23 de septiembre va a haber una cita muy, muy importante. En la iglesia de San Antonio tendrá lugar la misa funeral por el alma de Caritina y de su padre, Carlos Goyanes. Una situación, desde luego, delicadísima y sí que es cierto que en las imágenes se puede ver a Cari Lapique y a Carla Goyanes siempre juntas y Antonio más, yo creo que más en un segundo plano sin querer formar parte de este día. Con tanto protagonismo como la abuela de los niños, que de hecho se habla, se dice, se rumorea que Cari Lapique está ejerciendo de madre, que no está ejerciendo de abuela, sino de madre, y que está, pues yo creo que legitimándose para absolutamente todo en relación a los nietos, ya que la noticia que saltaba a la prensa por boca de Pilar Vidal fue tan delicada que otros medios lo recogieron. De hecho, fijaos en este audio de la mañana de Federico. Es que la muerte de alguien joven impacta muchísimo y es tan injusta, por otra parte, y fíjate, dos personas que mueren del corazón, una persona de 41 años saliendo de nadar y Caritina con 46 en la piscina de su casa con su marido. Entonces, bueno, tenemos que mirar. Bueno, él hacía poco tiempo que había descubierto que tenía una pequeña patología en una válvula del corazón que ni siquiera le había dicho a sus padres lo típico por no dar un disgusto, y al final, pues claro, él no esperaba que tan pronto le diera... Claro, y que tampoco los médicos le habrían puesto sobre aviso de esa gravedad. También es verdad que el corazón, por lo poco que yo sé, que seguramente nos están escuchando para diálogos, es muy imprevisible. Tú puedes ahora mismo ir a hacerte un electro y en este momento es lo que te dicen, pero en ese momento es algo que tengas ya una... algo, no sé, una dolencia específica. Pero bueno, sí, sí, fue un día muy triste ayer, de lo que más sufre es el corazón precisamente. Así que vamos a hacer, no sé si se nos queda alguna cosa en el tintero de esto, con lo que queráis terminar. Bueno, yo sé que ahora ya, pues bueno, pues ahora ya hay que dejar un poco que la familia pase su duelo. Caris está refugiando mucho en su hermana, está sin separarse de ella y por supuesto con Carla. Tiene la suerte, entre comillas, de que vivía en la misma casa que su... lo que es, bueno, en Madrid. Y entonces tienes la cercanía de tener a tus nietos... Pues sí, qué bien. Pues viéndoles a menudo, ¿no? Se lo recordará con más frecuencia, que esa es la parte un poco negativa, pero bueno, el tenerles a ellos... Yo creo que lo que quieres es aferrarte a esta... Bueno, esa preciosidad de niña, a esa princesita y a ese chico tan... Hombrecito ya, porque tiene 13... No sabes, salió de la ceremonia, vamos, de la misa, abrazado a su abuela, todo el rato con su abuela, o sea, es una... Uf, se te pone la piel de gallina. Las imágenes son tremendas. Las imágenes se te ponen lo que dices tú. Se te ponen la piel de gallina. Completamente de acuerdo. Yo creo que la familia, desde luego es que se está refugiando en esos niños y ya se ha confirmado que Cari Lapique ejerce de madre, de madre y no de abuela, y que está, yo creo que sustituyendo a su hija como le hubiera gustado a Caritina. O sea, qué mejor homenaje que esté a su hija. Esta es la última hora. Vamos a abrir el debate en los comentarios. Yo creo que las imágenes son preciosas. Yo creo que es uno de los mejores reportajes que ha hecho la revista Hola y no porque entren en la intimidad, ya que la cara de los chicos está piselada, pero simplemente es la manera en la que pasan de llorar en un entierro a sonreír gracias a esos nietos y sobre todo a reconciliarse con la vida, como ellos mismos dicen en la revista. Es que es una forma de reconciliarse con la vida y sobre todo de sustentar y de sostener esa mano de Caritina, aunque ella ya no esté presente. Así que bueno, esta es la última hora. Nos vemos como siempre en los próximos vídeos y suscribiros para no perderos ninguna última hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!